Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y vamos a hacer una videoreacción. Sí, creo que la última vez que hice uno fue hace muchísimo tiempo, meses o ya más de un año. Pero la verdad es que tenía muchas ganas de que vean este video y con esta videoreacción porque la verdad es que yo quedé asombradísima. Y espero de verdad que les guste porque estoy reemocionada por lo que estoy a punto de ver. Así que antes que nada chicos, no se olviden de suscribirse, dejar su like y poner en los comentarios si quieren más videoreacciones de todos los SkiwiToilets que salgan después de este. Así que vamos a comenzar. Para la gente que no sabe qué es un SkiwiToilet, puede ver las cosas en el canal de mi hermano Epic y ahí ver más cositas sobre esto. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a dejar un poquito el volumen. Que no lo he visto, no lo he visto chicos, no lo he visto. Así que a ver qué tal saldrá. Vamos a ver. Espera, a ver, a ver, a ver, espérate. Ya empezamos fuertecito, ¿ah? Ya estamos empezando fuertecito, ¿cómo así? Empieza un SkiwiToilet y se lanza un cameraman, ¿no? Ese era un cameraman. Ese era un cameraman, yo sí creo que sí. ¡Eh! Miren, vienen un montón de Skiwidis. Un montón de Skiwidis. Y, 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 bueno, el cameraman aquí con... No me acuerdo cómo se llama esta cosa de acá, pero, pero viene, mira. ¡Viene a taparlos! ¡Eh! Le acaba de dar un... Un patadón. Le disparó para que deje de estar infectado. No, 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 a ver. Primero vamos a ver, primero vamos a ver todo, ¿ok? Vamos a ver todo y luego vamos a analizar un poquito las cosas. Porque estoy quedando asombradísima. ¡¿Qué?! ¿Qué? Espérate, 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 espérate. Este de aquí es nuevo. Este de aquí, si no me equivoco, ¿cómo, cómo, o cómo, o cómo es que se llama? ¿O se va a llamar? ¿Qué? Miren cómo, o sea, literalmente tiene un LZ esto de acá de... Literalmente creo que te pasa y te corta y explotas. Está re fuerte. Miren, 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 miren. Pó, pasó, rompió todo a su paso. Tiene como una cosa en la cara. Esto parece un láser. No puede ser, ya no hay nada más, ¿verdad? Ya no hay nada más, chicos. Pero esto de verdad, esto de verdad, está bastante fuerte. Yo vi el 47, no les voy a mentir, yo ya vi el 47. Y no tiene que ver mucho el 47 con el 48, esto es otra cosa. Pero, pero estoy de verdad bastante asombrada con este capítulo, ¿ah? La verdad es que me he visto, aparte del 47, los demás. Y, y, por cierto, díganme en los comentarios si quieren que haga la video reacción de todos los que, los que no he llegado a ver. Pues para que ustedes también lo vean y sepan un poquito más. Pero, como les digo, miren esto, miren cómo empieza. Empieza, uno dice, bueno, vamos a empezar lentito, ¿no? Pero no. Miren, empieza este volando y un cameraman. Pó, se lanza encima y lo destruye. Que, por cierto, que, por cierto, una vez que lo destruye, miren, salta. Pó, toma, lo destruye. Acá hay más cameraman, pero caídos, pobrecitos. Siempre se están, siempre se están muriendo. Yo creo que, igual aquí, en este salto, eh, no sé. Podría haberle tirado otra cosa para que, en vez de tirarse él, creo que lo podría haber tirado para abajo, ¿no? Mira, por ejemplo, este tiene, este cameraman tiene, tiene estas cosas acá. Podría haberle hecho, oye, ayúdame, ¿no? Dame una manita, tírame para que no se termine muriendo así. Pero, bueno, este cameraman, miren. Bueno, ese cameraman se va a encargar de destruir a los demás. Tenemos aquí a este que, eh, creo que este es el científico, ¿no? Con la pistola, miren. Acaba de jalar la, eh, la palanca para que se vaya. Y va y le dispara porque parece que este es un cameraman. Que está infectado, sí, 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 sí. Miren, está reinfectado. Miren, 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 miren. Es como, ay, está reinfectado. Pero le tiró la, eh, le tiró el balazo. Y te dejó de estar infectado ya. Uy, ahora, ahora sí se encarga de destruir a los que hay de aquí. Este cameraman destruyó a todos, miren, miren cómo lo hizo re bien. Acá jaron ya las palancas. Y luego viene el último. Este de aquí. Díganmelo en los comentarios si ya le pusieron un nombre. Saben cómo se llama. O algo por el estilo. Pero es que miren esto. ¡Qué horror! Miren, miren, miren. Miren esta cara. Esto parece, esto parece ser un rayo láser. O sea, esto de acá, lo que tienen lej... A ver, vamos a ver, vamos a acercarnos a la cara. A ver, que venga... Ok, espérate que no lo vea bien. No puedo ni verlo bien. Ok, acá. Esto sí, sí, esto creo que parece un rayo láser. Y al otro lado... A ver. Es como, no sé, su ojo normal, ¿será? No, porque parece que tiene un lente de algo. Pero miren, qué fuerte está este. Literal, ya. Es un inodoro remasterizado. Qué increíble. Y bueno, hay un montón de... Hay un montón de letreros al lado que... Me han dicho que en cada episodio hay como un easter egg, como secretitos y como cosas así. Que a simple vista uno no lo ve. Ah, pero... Espérase. Ay, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Vieron el de acá? Es un humano, ¿verdad? ¿Ustedes han visto esto de acá? O es fuego, es fuego, es fuego. Es fuego, ¿verdad? Sí, sí, es el fuego. Pensé que era como un humano ahí. Pero bueno, chicos, la verdad es que el episodio 47 está bastante asombroso. Les empezaría a decir las cosas que leemos por acá cerca, por aquí. Porque creo que hay bastante gente que le gustan los secretos que hay dentro de estos videos. Y he visto bastantes. A simple vista se ve un montón. Pero no sé, díganmelo en los comentarios si quieren que también haga una reacción a los easter eggs, a los secretitos que tiene cada video. Pero bueno, vamos a verlo por última vez porque la verdad es que estoy bastante asombrada por este episodio. Miren, se tira a Cameraman, lo termina tirando al piso y explotando. Digo, este Cameraman dice, no, 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 van a ver lo que yo soy capaz. Aquí lo destruye a este de aquí. Le dispara un... Para que lo desinfecte y lo empiece a ayudar a él. Ahora acá ya jalaron los... Acá ya jalaron los inodoros. Aquí ya... Me da mucha risa cuando... Me da mucha risa cuando jalan la palanca. La verdad es bastante divertido. Pero miren, miren. Es que de verdad este de aquí es... Miren esta cara, miren esta cara. Este de aquí es... No sé, no sé, me encanta. Me encanta, está demasiado fuerte. Pero bueno, chicos. Creo que esa ha sido la video reacción del capítulo 48. Ya ojalá pronto, pronto salga el 49. Y hacer otra video reacción porque me está gustando demasiado estos capítulos de Esquivel y Toilet. No se olviden de dejar su like y suscribirse para más video reacciones y videos de Esquivel y Toilet. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Y les dejo aquí la última parte del video para que vean nuevamente a este Esquivel y Toilet. Miren, 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 miren. Si no dejas tu like, te va a atacar. ¡Adiós!